Bueno, muchísimas gracias, es un placer estar aquí, muchas gracias Puri. Y al final, a ver, esto es una especie de vuelta a los orígenes. La charla que hoy os voy a exponer, después de varios años dedicándonos a cosas más tecnológicas, vuelve a ser una reflexión de lo que es nuestro tema fundamental, que es intentar comprender el aroma del vino. Y sobre todo intentar o llevarlo al punto en el cual podamos hacer algo útil con ello. O sea, para que precisamente las investigaciones de microbiología en la viña de agronomía puedan beneficiarse y puedan tener objetivos más claros. Bueno, esto quiere decir que como es un tema que me apasiona, pues probablemente me tendréis que echar a zapatazos en algún momento. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar. A ver, vamos a empezar, eso es. Esto la verdad que no funciona muy bien, o sea que voy a hablar desde aquí, me oís bien, ¿verdad? A ver, en la charla voy a hablar primero sobre el olfato y la percepción olfativa, porque hay alguna serie de cosas muy importantes que es importante que tengamos claros, sin lo cuales luego no podemos entender las cosas. Luego, desde luego, el grueso de la charla es acerca de la comprensión de lo que son los aromas del vino, que algo de esto ya habéis seguro oído, porque en versión más o menos geminal lleva ya más de 10 años. Y luego, finalmente, pues quería hacer, si me da tiempo, una pequeña introducción a lo que es el aroma varietal, o sea, lo que contribuye la uva directamente, y también algunas de las posibilidades de acción desde el punto de vista de la microbiología que se podría hacer ahí. Bueno, vamos a ver. El sentido de olfato tenéis que tener muy en cuenta que es el sentido más selectivo y más potente que tenemos. O sea, no tiene nada que ver desde el punto de vista de la capacidad de generar información con ningún otro de los sentidos. Tiene más de tres, sabéis que es un sentido de recepción química, tiene más de 300 receptores muy selectivos distintos, que cada receptor, además, es muy complejo, porque puede interaccionar con diversas moléculas y cada molécula puede activar distintos receptores y al final la respuesta sigue un patrón de combinación que la hace extremadamente versátil. Fijaos, seguro que os viene, habéis oído en algún momento que hay 10.000 moléculas odorantes, que alguien lo ha traducido como que hay 10.000 olores. Esto no es verdad. O sea, lo que hay son 10.000 moléculas guardadas bajo llave, algunas desconocidas, guardadas bajo llave en las empresas de perfumería para generar olores. O sea, 10.000 moléculas. Eso es lo que se estima que hay en la naturaleza, moléculas con olor que puedan ser funcionales. Pero la verdad es que la naturaleza es mucho más compleja, porque muchos olores naturales son debidos no a un odorante, sino a mezclas de odorantes. Eso quiere decir que con tan solo 8 moléculas aromáticas, las flores se lo montan para, fijaos todas las combinaciones que se pueden hacer, con tan solo 8 moléculas puedes crear una infinidad de olores. Y esto permite eso, una gran diversificación aromática y en realidad se ha descrito recientemente, bueno, tampoco tan recientemente, esto es un artículo de Science del año 2014, donde se demuestra que el número de olores que podemos discriminar es más de un trillón americano, es prácticamente infinito. O sea, fijaos la capacidad que tenemos de, esto es lo que se decía, los 10.000, los números de olores que se suponía que podíamos discriminar, aquí están los tonos de sonido, aquí están los colores, y mezclas de 30 compuestos podríamos llegar a identificar, hasta a discriminar, más de 10 elevado a 14. Entonces, quiero decir que este sentido es el sentido que encierra toda la capacidad de discriminación y de interacción con el mundo. Algunas nociones muy básicas, fijaos que la correspondencia entre la estructura química y la calidad aromática no es obvia, o sea, tenemos muchos casos, bueno, algunos casos en donde los enantiómeros, o sea, moléculas que son una imagen especular de otra, en realidad tienen olores completamente distintos. Pero lo opuesto, atención, lo opuesto también es verdad. Resulta que para algunos olores muy importantes, por ejemplo, el olor de almizcle, que es un olor de connotaciones sexuales muy importante, hay muchas moléculas distintas que no tienen estructuralmente casi nada que ver, que sin embargo producen el mismo olor, afortunadamente para los pobres bueyes almizcleros, que si no nos los hubiéramos pulido hace ya bastante tiempo. Luego también sabéis que, fijaos que hay grandes diferencias en los valores umbral, o sea, probablemente una de las moléculas aromáticas, menos aromáticas que hay es el metanol, que para olerlo literalmente nos tenemos que poner encima de la botella, o sea, necesitamos casi tener 10 elevado a 18 moléculas en nuestra nariz para conseguir tener un input olfativo. Y por el contrario, pues tenemos, por ejemplo, en una de las más potentes, el furfuriltiol, que huele a café, y que el umbral en aire es tan bestial que bastan 16.000 moléculas en nuestra nariz para tener la percepción olfativa. O sea, hay más de 14 órdenes de magnitud de diferencia en la sensibilidad potencial de una molécula con otra. Fijaos, lo importante que tenemos que comprender es que el olfato no es un sistema que tenemos para analizar moléculas, sino para comunicarnos con el ambiente. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando nosotros, en nuestra vida normal, donde sea ahora o cuando éramos cazadores, recolectores o lo que quiera que fuera, nos vamos moviendo en contextos, contextos, en situaciones, en donde el aroma es una parte más, son los olores, las mezclas aromáticas que hay. Y, por supuesto, estamos siempre recibiendo a la vez información visual y otra información contextual. Y todo esto funciona en nuestro cerebro, va siendo procesado como en off, ¿vale? Como si hubiera una voz en off. Bueno, moléculas, moléculas. Y, en realidad, ahora veréis que en nuestro cerebro tenemos una biblioteca de conceptos de Lore. Ahora veremos qué es eso. Y en esa biblioteca es un sistema de reconocimiento de patrones y en el momento en que de repente aparece una mezcla de odorantes determinada, ¡paf! Aparece el concepto. ¿Vale? Que eso es la percepción, que es una experiencia y que, además, lleva asociada una emoción y ahora veréis por qué. A mí, bueno, esta tontería lo imaginaos que sois conejitos, ¿vale? Que estáis en una pradera y que, obviamente, vuestra supervivencia pues depende de que no os coman y de que consegáis comer lo suficiente. Y ahí en la pradera ahí tenemos una ensalada, una macedonia completa de moléculas aromáticas eodorantes que están viniendo de distintos fuentes, ¿vale? De plantas, de animales, de incendios, desde que estamos los seres humanos en la tierra pues somos unos emisores. Bueno, entonces todas esas moléculas llevan mensajes asociados, pero muchos de ellos no interesan para nada a los conejos y, por tanto, no les dicen nada. Pero hay algunos otros pues que sí, ¿no? Y hay un caso, por ejemplo, hay algunos casos de moléculas muy interesantes para que veáis hasta qué nivel hablamos. Uno de los casos más divertidos es un tipo de maíz americano que ha desarrollado un aroma especial que sirve para llamar específicamente a un tipo de avispa cuando es atacado por un tipo de oruga. Entonces, en el momento en que llega la oruga a esas plantas de maíz, el maíz segrega un aroma y llama a su guardia de corpus que se hace rápidamente con la merienda evitando así la infestación. Bueno, esa molécula, obviamente, o ese grupo de moléculas es muy importante para la avispa y para el maíz, pero al conejo, pues salvo que le gusten las avispas, pues no le interesa nada. Bueno, aquí están los conejitos con toda esta sopa y de repente, pues fijaos, con todos estos miles de moléculas, de repente aparece un grupo de moléculas que está relacionada con el olor del cazador. Bueno, el conejo tiene inmediatamente que reconocer ese patrón molecular y ese patrón molecular sin una percepción que llega ni siquiera a ser consciente inmediatamente se pone a segregar las hormonas que provocan el bombeo, el aumento de la presión sanguínea, de los latidos del corazón para empezar a correr inmediatamente. ¿De acuerdo? Y esto, esto tiene que tener lugar en una fracción de segundo. Entonces, este es el sistema en donde, como funciona el olfato. Entonces, ¿qué son los objetos de olor? Los objetos de olor son los conjuntos de odorantes que tienen esa capacidad de evocar en nuestro cerebro un concepto, un objeto o un recuerdo que lleva asociado una emoción. Y estos objetos requieren la existencia de un proceso previo de familiarización. Aquí os voy a enseñar a un investigador tomando contacto con el concepto de olor y sabor de la piña. Bueno, vamos a ver. Aquí está nuestro investigador es la primera vez que se lleva un trozo de piña a la boca y de repente descubre ¡Uy! Esto huele bien se lo lleva a la boca y esto está por un lado dulce, está muy rico pero está muy ácido ¡Oh! ¡Cómo mola! ¿Vale? Este, este es el momento en el cual ese objeto de olor piña que nosotros sabemos que está formado por al menos tres familias de aromas ¿Vale? Tenemos los esteres etílicos el etílexanoato y los homólogos tenemos el furaneol que tiene olor a caramelo y tiene el ácido exanoico Bueno, entonces esta mezcla de tres olores constituye el objeto de olor y este contacto permite que esta mezcla de tres olores aparezca codificada a partir de ahora y para siempre ¿Vale? Y para siempre como este concepto de olor Entonces, antes de la familiarización si nadie ha tenido contacto con una piña cuando huela estas tres cosas olerá una mezcla de manzana de caramelo de dulce de algodón y de queso manchego Desde ese momento se huele piña ¿Vale? Bueno, ahí por ejemplo el objeto de olor fijaos que a veces incluso puede traicionarnos podemos identificar objetos de olor con cosas que no tienen olor por ejemplo el olor del dinero todos sabemos a qué huele el dinero pero ¿Cómo va a tener el dinero que es un metal olor? ¿Vale? Dices ¿Acaso los metales pueden oler? Bueno pues fijaos que es lo que ocurre esto se describió hace ya 10 años Resulta que los lípidos de la piel por acción de la luz almacenan una serie y de la enzima liposigenasa se almacenan en forma de peróxidos ¿Vale? Bueno, pues en el momento en que tocamos un metal pequeñas cantidades de iones hierro 2 y cobre 1 que hay en la superficie del metal muy pequeñas cantidades porque aparentemente el metal no está oxidado generan la descomposición de estos peróxidos y en un rasgo o sea en un momento en un segundo se generan una mezcla de olores entre las cuales hay al menos estos tres componentes fundamentales la 1 octentresona que es el olor del champiñón el octanal nonanal y decanal que son o recuerdan mucho a la piel de los cítricos y el transdornonal que huele a pepino o a acente rancio ¿Vale? y ese es el olor del metal perdón el olor sí el olor del metal y también es el olor de la sangre por eso cuando tenemos una herida y nos llevamos la sangre aquí inmediatamente tenéis sabor metálico ¿cómo es posible que la sangre tenga un sabor metálico? porque esto tiene sabor metálico tiene gusto metálico el champiñón tiene un gusto metálico ¿Vale? es un olor es un olor metálico bueno ahora esto tomo unos elementos de nuestra compañera que la conocéis muy bien Dominique Valentin porque tenemos que decir ¿cómo funciona esta identificación de objetos de olor? fijaos ¿qué veis aquí? hay un perro pero fijaos ¿cómo es posible que veamos un perro en una mierda de dibujo que no son más que cuatro manchas mal puestas? o sea ¿os dais cuenta de la capacidad que tiene el cerebro para unir cosas espacios que son discontinuos con conceptos que están en el cerebro? ¿vale? entonces fijaos la percepción es un proceso de de integración que implica seleccionar organizar e interpretar todos los estímulos sensoriales percibidos al mismo tiempo para ofrecer una representación útil del mundo real ¿vale? uno de los elementos más importantes de este juego es nuestra capacidad continua para discriminar lo que es la figura y el fondo cosa que no es fácil por ejemplo para enseñárselo a las máquinas esto es muy difícil fijaos aquí cómo inmediatamente somos capaces de segregar la figura del motorista de todo el fondo detrás ¿por qué lo hacemos? eso lo hacemos de manera totalmente instantánea e intuitiva no es obvio ¿vale? y si no intentar enseñar a una máquina a que haga eso lo mismo vamos a hacer en realidad cuando percibamos el vino vamos a ver un fondo que veremos que son ese buffer aromático ese aroma vinoso donde no hay notas individuales y vamos a ver esa figura que son esas notas especiales de fruta negra de especias de madera otra cosa muy interesante que la representación visual nos ayuda a entender muchas veces la relación entre figura y fondo es ambigua y entonces la percepción es inestable estos son los juegos estos característicos visuales ¿vale? ¿qué es lo que veis aquí? ¿una abuela o una joven? aquí que veis un árbol o un gorila y una leona aquí que veis un trompetista o una señora los dos objetos coexisten pero no coexisten en nuestro cerebro existe uno u otro y podemos pasar de uno a otro de una manera continua y esto mismo va a ocurrir en nuestros en nuestra percepción de olores tampoco podemos en realidad percibir simultáneamente dos conceptos nos fijamos en uno y dejamos el otro y después lo volvemos a ver al revés bueno esto es un proceso sintético ¿vale? se llama o top down o configuracional y es un proceso impresionante porque permite como veis rellenar las lagunas facilitar la separación en figura y fondo y es muy eficiente en la identificación de objetos el problema es que esto va a un coste ¿vale? a un coste y el coste es que la percepción va a venir extraordinariamente modulada por el contexto y las expectativas y esto no es evitable ¿vale? entonces por ejemplo ¿qué veis aquí? bueno pues unos señores ¿vale? ¿qué veis aquí? unos animales fijaos os he llevado a inducir esto está conocido desde hace muchos años en la psicología cognitiva a inducir que esta figura puede ser interpretada bien como una rata o bien como una persona ¿vale? esto depende las expectativas moldean la percepción y no podemos evitarlo en el caso del vino es lo mismo hay una esas moléculas aromáticas y gustativas pero hay toda una información contextual que es el contexto situacional la información que tenemos sobre el vino la experiencia previa el color que conforman unas expectativas que están siempre ahí y estas son las que modulan la percepción en el caso del vino uno de los ejemplos es un trabajo ya del año 2001 también un trabajo clásico aquí se demostró esto son dos copas de vino blanco ¿vale? bueno esto es un vino blanco y un vino tinto y está aquí está descrito se le ha dado a los catadores ellos han visto el color y estos son el vino blanco pues se ve que lo han descrito fundamentalmente con términos aromáticos propios del vino blanco y el vino tinto pues propio con más con términos propios de los vinos tintos ¿vale? estos son el mismo vino blanco con un colorante que no tiene ningún efecto en el aroma absolutamente ninguno bueno y veis que esta copa que es exactamente la misma que esta desde el punto de vista aromático estos catadores que eran catadores profesionales de alto de alto standing además ¿vale? que eran los que hacían son los que hacen las guías en Francia pues utilizan términos de vino blanco esto no es que esta gente nos esté mintiendo es que la percepción funciona así si tú ves un vino blanco tu cerebro te dice que no puedes percibir elementos de vino tinto es que es así porque es que la percepción es un algo integral ¿vale? esto lo único que tenemos que hacer es lidiar con esto entonces por eso a veces segregamos o quitamos esa información visual bueno en fin en conclusión de esta primera parte pues la capacidad de discriminar del olfato está muy por encima de la de los otros sentidos recordar que no es un analizador de volátiles sino es un identificador de patrones de volátiles asociados a objetos de olor estos objetos que hemos tenido que familiarizarnos previamente y para eso pues dejamos que los niños estén hay que dejar que los niños se lleven a la boca todo porque es así como se construyen los objetos de olor ¿vale? esta identificación tiene hace uso no exclusiva pero preponderante desde luego de procesos sintéticos y estos procesos nos importan o sea influyen en el sentido de que podemos pueden derivar en percepciones inestables y van a generar o sufrir efectos de las expectativas bueno pasamos a la parte a la parte 2 entonces fijaos esta diapositiva tiene ya 10 años esto es lo que hemos estado haciendo durante mucho tiempo pues es coger el vino sacar el aroma de alguna manera mirar cuántos odorantes tienes cuantificar los aromas al final hacer unas listas y luego hemos hecho pues juego de perfumistas mezclando aquellos aromas para ver si realmente somos capaces de reproducir y luego pues hemos quitado unos hemos añadido otros etcétera o sea hemos hecho pues eso un trabajo de deconstrucción y un trabajo de reconstrucción en realidad hemos hecho más cosas lo que hemos llevamos estamos es intentar recorrer el camino desde el vino desde lo que llamamos el sensovoloma o sea todo el conjunto de moléculas que impactan nuestros sentidos hasta la respuesta sensorial que últimamente es o lo que tiene importancia es en el placer vale entonces aquí hemos esto es complejo verdad porque descubres que la composición del vino muta y el vino que hay en la copa no tiene la misma composición que el vino que tienes en la boca y eso hace que los volátiles que llegan sean distintos luego además resulta pues que el sulfuroso pues se acompleja con cosas o los metales se acomplejan con cosas y cosas que están aquí a lo mejor no huelen etcétera bueno y luego hemos hecho también mucho trabajo viendo pues estos inputs sensoriales primarios y ver cómo interaccionan entre sí para formar la percepción sensorial final o sea fijaos que aquí hay muchas tareas pues esa primera de identificar y cuantificar moléculas sensoriales medilumbrales una segunda tarea que hoy no hablaremos de estudiar los equilibrios en las que estas moléculas participan y que influye en cómo alcanzan los receptores esta tercera tarea que hoy hablaremos bastante definir qué es el fondo el buffer qué es la figura los objetos de olor ese trabajo para identificar los objetos de olor que hay dentro del vino y para entender los criterios que nos explican cómo interaccionar entre sí luego por supuesto hay otras cosas que culminan en la en cómo esto además influye en las expectativas de compra y en el placer o en los elementos clave ligados a la calidad de un vino bueno tantos años trabajando pues al final nos han permitido entender esto como un juego y como todos los juegos pues tiene sus reglas entonces el campo de juego es lo que vamos a llamar el buffer aromático los jugadores son los vectores aromáticos y luego las reglas de juego están constituidas por cómo interaccionan estos jugadores aromáticos y vamos a verlo entonces la base pues recordar está integrada por 27 sustancias químicas presentes en todos los vinos y en la mayor parte en todas las bebidas alcohólicas naturales en concentraciones por encima del umbral y producen un aroma típico que generalmente las notas individuales no se pueden percibir en el vino este aroma es vinoso pero hay otro buffer aromático característico de la sidra otro buffer aromático característico de la cerveza cada bebida alcohólica tiene su buffer aromático que difiere un poquito el de la sidra es un poco es más pobre en alcohol pero más rico en acético por ejemplo y forman lo que denominamos un buffer aromático ¿y por qué lo llamamos buffer? bueno lo llamamos buffer porque si pusiéramos en agua no me sale bien esta foto vale en agua todas las moléculas odorantes buenas que tenemos del vino incluso del mismo buffer la percepción sensorial que tendríamos son moléculas con un olor extraordinariamente frutal esa fruta pero estas moléculas en vino cuando se mezclan con los alcohol y los volates de fermentación mayoritarios resulta que ha desaparecido esa percepción frutal eso lo veremos lo vamos a ver con más detalle luego entonces ese efecto buffer causa que muchos cambios que se introducen en esa composición básica pues no tengan un efecto sensorial y tanto si quitamos efectos componentes como si añadimos componentes por ejemplo estos son trabajos ya de hace pues bastantes años cuando empezamos a trabajar y mezclábamos todos los componentes del buffer íbamos quitando uno cada vez y decías oye quitas uno y la cosa sigue oliendo a lo mismo fijaos y no hay efecto sensorial y cuando quitabas los más fuertes dices hombre sí parece que hay alguna diferencia pero no sé el cambio era muy pequeño y solamente cuando quitamos estos dos el acetato de isoamilo que huele a plátano hubo una disminución de la nota frutal y cuando quitamos este otro hubo una disminución de la intensidad aromática también añadíamos mezclas o sea aromas en concentraciones muy altas y la cosa era decir a ver estamos añadiendo seis partes por millón de ácido hexanoico esto es una burrada o sea esto es más de 2,5 veces lo que tenía el vino oye y el efecto sensorial dices pero si esto tendría que oler a queso pues no oler a queso añadimos beta-finetanol una cantidad bestial oye pues no hubo efecto al menos en este caso cuando añadimos acetato de isoamilo sí que hubo un efecto ligero que a un aumento de las notas a plátano entonces fijaos solo en este caso de todos estos odorantes que probamos aquí añadidos en concentraciones altas hubo hubo una este fue el único odorante que fue capaz de comunicar a la mezcla su propio olor o sea este es el único que realmente ha roto el buffer de esta lista bueno entonces ¿cuál es el buffer? son 27 odorantes que podemos clasificar en nueve vectores aromáticos el etanol el etanol el ácido acético el ácido de etilo los alcoholes superiores de acetilo ácidos grasos lineales ácidos ramificados estrés etílicos y los acetatos todos ellos compuestos de la fermentación fijaos que ahora vamos a ver cómo este buffer está organizado en dos partes una parte de los elementos estos elementos de aquí son supresores aromáticos y son los responsables de la propiedad del buffer mientras que estos de aquí en realidad son elementos constitutivos de objetos de olor frutal que no se pueden percibir salvo que estén en concentraciones muy grandes vamos a ver cómo funcionan estos supresores bueno estos son los supresores por ejemplo son pruebas no me voy a entretener mucho estudios que hicimos hace ya también años poniendo todos los estrés frutales y cambiando la cantidad de alcohol desde 0% de alcohol se nota muchísimo si aumentamos el alcohol ya se nota menos y bueno si huele algo y si añadimos todos los estrés al 12% de alcohol solamente se nota un aumento dulce y al 14,5% de alcohol ya no hay nada esto solamente con el alcohol y esto con los estrés que contiene un vino normal ¿vale? y todos los catadores ordenaron las copas correctamente según el nivel de alcohol y eso que les habíamos pedido que lo ordenaran de más frutal a menos frutal el acético bueno pues lo mismo aquí son tres triangulares son en donde teníamos pues aromas florales del inalol en particular y pues si habíamos añadido además 100 miligramos litro de acético no había efecto pero a 400 miligramos litro ya hay un efecto significativo de menos floral ¿vale? un efecto muy significativo de menos floral o sea y los catadores ya fueron capaces de ordenar las copas por su nivel de acético sin que se percibiera para nada el acético o sea os hago constar que 0,4 gramos litro de acético es una cantidad totalmente normal en muchos vinos sobre todo vinos blancos ¿no? y bueno y vinos tintos también y lo mismo hicimos con los tintos y exactamente lo mismo los catadores ordenan la copa según la de acuerdo con su contenido en acético a pesar de haberles pedido que las ordenaran según el contenido la intensidad de fruta los alcoholes superiores son los otros estos los hemos estudiado recientemente y fijaos lo que ocurre cuando pasamos todos los vinos tienen alcoholes superiores más o menos los vinos que menos tienen tienen 130 miligramos litro de alcohol isoamílico e isobutanol pero pueden llegar a tener hasta 430 ¿vale? ¿qué pasa cuando cogemos un vino y le aumentamos un vino conteniendo esto ¿vale? y le aumentamos la cantidad de alcoholes superiores bueno lo que pasa es que la percepción frutal se divide más o menos por cuatro la percepción de madera se divide por cuatro incluso el olor a TCA se divide por cuatro y sin embargo el olor a cuero el olor a animal ¡pop! encima sale más ¿vale? y en cuanto a las notas frutales mirad vamos a ver estos son son un vino y un vino adicionado con distintas cantidades el vino base tenía contenido mínimo en alcoholes superiores 130 ¿vale? y le hemos ido añadiendo a la segunda copa cantidades crecientes hasta llegar a estas y lo que hemos ido preguntando a un grupo de catadores es decir a ver ¿cuál de estas dos copas es más frutal? al principio las dos copas son la misma ¿vale? y obviamente pues no hay ninguna diferencia en las respuestas mirad esto es sorprendente una adición pequeñísima de tan solo 17 miligramos por litro de alcoholes superiores tan solo 17% que es un poquito más del 10% que sensorialmente no es nada inmediatamente por un grupo de catadores fue identificada como la menos frutal ¿vale? y cuando les preguntamos a los catadores cuál de estas copas es más alcohólica hubo que estirarse hasta llegar a los 300 miligramos litro para que reconocieran claramente qué copa es más alcohólica ¿qué quiere decir esto? lo mismo que antes cantidades más altas de alcoholes superiores te están haciendo que percibas menos la fruta a pesar de que todavía no eres consciente de que eso huele a alcohol superior huele al ardiente que tienen esos ¿vale? y lo mismo ocurre en el caso de la madera bueno dentro del buffer aparte de estos elementos supresores pues tenemos cuatro vectores bueno aquí falta el diacetilo que también lo tenía que haber puesto que son constituyentes son vectores aromáticos que son responsables bueno pues estos forman objetos frutales ¿vale? entonces estos componentes de aquí son responsables de estas notas aromáticas por supuesto los mismos componentes van a provocar distintos aromas en vinos blancos y en vinos tintos por lo que ya hemos explicado y curiosamente el único que se puede percibir el único olor que somos capaces de percibir tanto en blancos como en tintos es el acetato de suamilo que huele a plátano bueno vale entonces cuando tenemos estos objetos de olor frutales y les añadimos los ponemos en el buffer ¿vale? o sea con los supresores ¿en qué se convierte esta mezcla? en vinoso en algo que no tiene características salientes ¿vale? que huele a vino a vino neutro bueno pero afortunadamente hay vinos que huelen más que a esto ¿verdad? esto quiere decir que hay situaciones en las cuales se puede romper el buffer y esto lo aprovechamos para introducir la definición de vector aromático que es una unidad perceptual constituida por una o varias moléculas odorantes que de manera integrada participa en una nota sensorial discernible por encima del buffer aromático vamos a ver vectores monocomponentes y vectores multicomponentes y la nota sensorial puede ser la misma puede ser la misma que la del vector en cuyo caso es un aroma a impacto ¿vale? que transmite su propia nota o puede ser una diferente en cuyo es un aroma que se mimetiza hay algunos ejemplos divertidos de esto y ahora os voy a presentar cuáles son los vectores monocomponentes impacto ¿vale? mirad son 17 el óxido de rosa la beta-damascenona la mercaptopentanona el 3-mercaptosanol el acetato el 3-mercaptoxilo la piperitona el sulfudimetilo el tdn el fulfuritiol el acetaldehido el sotorón el fenacetaldehido la whisky lactona acetato disoamilo el betayerona rotundona y linalol ¿vale? estas son ¿por qué son vectores impacto? estos son vectores impacto esto quiere decir que en algún lugar del mundo hay un vino que consideramos un buen vino que no tiene defectos y en donde percibimos claramente estas notas el moscatel el geogustraminer el pedro jiménez los sauvignon blanc algunos rosados los verdejos los grandes tintos de burdeos el satonet dupab los vinos riesling envejecidos el fino el soternes los vinos de crianza los tempranillos o los siraz en todos ellos reconocemos claramente o podemos reconocer claramente las notas sensoriales de estos compuestos que pueden calificarse como impacto bueno vamos ahora vamos a añadir uno más solamente uno más que que no es impacto pero tiene mucha importancia que es el metional que huele a patata afortunadamente no hay ningún vino comercializado que nos guste y que huele a patata ¿verdad? pero resulta que este aroma es de los que se mimetizan entonces este es muy importante para percibir las notas a fruta madura y a pasa ¿vale? entonces ahora esta clasificación nos permite nos permite introducir decir mirar estos son los compuestos varietales puros que vienen de la de la uva directamente estos son los mercaptanos varietales que vienen de la uva pero necesitan el concurso de la levadura para expresarse estos son unos aromas muy interesantes porque los conocemos poco que son varietales de evolución que se manifiestan algunos solo muchos años después de que el vino haya sido eso y estos son aromas de evolución tanto los de y aquí tenemos bueno las aromas de madera y aquí un varietal fermentativo ¿vale? ups me he saltado algo algo me he saltado bueno da igual bueno pero además de los vectores monocomponente hay otro concepto importante que son las familias aromáticas ¿vale? las familias aromáticas entonces ¿qué ocurre? bueno pues con lo complejo que es el vino pues concurren a veces muchos grupos de moléculas formadas a través de la misma ruta que son muchas veces miembros homólogos por ejemplo los esteres éticos de los ácidos grasos y ramificados entonces tenemos el 2-metilbutirato de etilo lisobutilato de etilo lisobarato de etilo y los 2-3-4-metilpentanoatos de etilo son todos aromas estructuralmente relacionados con los olores muy parecidos y que a veces se forman a través de la misma ruta de fermentación bueno y lo importante es que estos aromas actúan de manera integrada ¿vale? integrada vamos a ver fijaos los esteres etílicos pertenecen al menos a tres grupos distintos los esteres lineales los esteres ramificados y los hidroxi y cicloésteres todos ellos tienen notas clasificadas como fresco dulce piña frutal tutti frutti manzana verde fresa todos ellos son 14 componentes hasta 7 de ellos que son los que están en négrita se encuentran por encima del umbral y actúan de manera concertada ¿vale? y lo que hemos demostrado de una tesis doctoral que se ha leído hace poco es que podemos reemplazar los 14 por tan solo 1 en algunos casos y dar el cambiazo totalmente y no percibimos que hemos reemplazado o que hemos eliminado 14 bueno esto es el experimento que sale de esa tesis este es de nuevo el vino de partida el V1 el V1 que estas son las concentraciones de los 14 componentes ¿vale? y luego lo que hemos hecho ha sido vectores progresivamente simplificados en donde hemos ido quitando componentes pero aumentando la concentración de los otros de manera que la intensidad en todos los casos fuera constante ¿eh? entonces fijaos esta es la prueba los 7 vectores que van desde el que tiene 14 hasta el que tiene solamente un aroma ¿eh? todos vectores de ésteres los 7 son isointensos bueno y entonces ahora lo que hemos hecho ha sido preparar vinos ¿eh? y preparar el vino bien conteniendo el vector de los 14 o bien uno de los simplificaciones y ver si somos capaces de apreciar alguna diferencia ¿eh? pues de nuevo mediante test triangulares bueno y luego lo añadimos el experimento lo añadimos en un segundo vino estos son vinos sintéticos que hacemos nosotros pero que huelen a vino en donde además de esto había aromas de madera bueno fijaos los resultados mirad cuando quitamos vamos de V1 a V2 fijaos que estamos pasando de 14 a 5 ninguna diferencia cuando pasamos a 4 ninguna diferencia cuando pasamos a 3 ninguna diferencia ¿vale? cuando pasamos a 2 estos 2 V5 y V6 sí que encontramos diferencias con ese panel eso lo intentamos repetir varios meses después con otro panel un poquito menos sensible y tampoco fuimos capaces de encontrar diferencias o sea que las diferencias estaban pero eran muy pequeñitas y ligadas a algunos catadores especialmente discriminativos y en el caso de el vino cuando este experimento lo hicimos con un vino que además contenía madera llegamos tranquilamente con el panel más sensible a reemplazar los 14 compuestos por sólo uno sin que hubiera ninguna diferencia ¿vale? que bueno esto es lo mismo que es que acabo de explicar esto quiere decir que toda esta mezcla se está integrando ¿vale? y que está siendo simplificada obviamente hay una diferencia entre la mezcla de 14 y la mezcla de 1 pero a nuestro cerebro le da igual lo que le interesa es esta es la pieza que me completa el objeto de olor ¿esto qué quiere decir? que cualitativamente cualitativamente podemos olvidarnos de los componentes minoritarios que comparten olores e integrarlos en un vector único ¿vale? entonces no nos tenemos que preocupar de si este vino tiene más isobutilato de etilo lo que tenemos que preocuparnos es de la mezcla atención una cosa que nos sorprendió hay que pagar por simplificar cuanto más complejidad retiramos más concentración hay que poner ¿vale? entonces fijaos esto es el valor de aroma que os suena que es simplemente la concentración dividida por el valor umbral ¿eh? y esto son la suma de los valores aromáticos olvidaos o sea el valor de aroma es un valor de concentración normalizado no es un parámetro de percepción ¿vale? es una concentración normalizada por el valor umbral mirad la mezcla tiene una concentración de 197 ¿vale? la mezcla original sumando todos los valores de aroma de aquí cuando la reemplazamos por un único vector iso intenso para que alcanzara a la misma intensidad tuvimos que multiplicar la concentración por un factor más de 4 o sea que cualitativamente no tienen efecto pero cuantitativamente sí que tienen mucha importancia muchos pocos son más que un mucho ¿vale? esto y esto es probablemente una cosa muy interesante y luego los compuestos subumbral de aquí aquí del V2 solamente hemos quitado los que están por debajo del umbral oye ya hemos tenido que aumentar un 50% la concentración para conseguir la misma intensidad ¿vale? entonces un consejo no os fiéis tampoco de los valores de aroma sobre todo cuando estemos en situaciones de este estilo bueno entonces el vector aromático es esa unidad perceptual básica que está constituida por una o varias moléculas de aroma similar que de manera conjunta integrada participa activamente en un set específico de características sensoriales del producto en cuestión esto nos sirve para ayudarnos a modelizar a simplificar porque de los 70 y tantos odorantes ahora vamos a ver que lo podemos lo podemos simplificar cualitativamente los más intensos son los que tienden a ser los dominantes cuantitativamente hemos visto que hay efectos importantes y en el caso más típico bueno el vector puede imponer su propio olor ya lo hemos dicho el compuesto impacto y en ocasiones se mezcla con otros para dar olores nuevos bien y estos son los vectores multicomponente que hemos encontrado la vainilla hay cinco moléculas que huelen parecido el azúcar quemado que tiene también tres moléculas parecidos la de los fenoles volátiles de olor a clavo que hay de nuevo cinco moléculas la flor blanca que hay dos la flor de azar que está constituida por al menos cuatro terpenos las lactonas que hay también cinco de ellas las metoxipiracinas que también y luego los reducidos que es el sulfídrico y el metanotiol o sea al menos ocho notas aromáticas del vino vienen por aquí bueno entonces ya os puedo presentar la paleta de olores con la que se pintan los vinos en total tenemos nueve vectores que forman parte del buffer 18 vectores unicomponente 8 vectores multicomponente en total 35 vectores y son 77 odorantes con estos 77 odorantes somos en principio capaces de explicar o interpretar el aroma de todos los vinos que conocemos estos son los del buffer y aquí están los vectores monocomponente y los vectores multicomponente bueno y de ellos recordar cuatro son supresores cuatro son miméticos que son este diaceptilo el el metional y no me acuerdo con el otro bueno ah sí perdón y estos de los ácidos estos son ningún vino huele a a queso manchego y sin embargo tiene una importancia esencial bueno esto nos podemos clasificar en categorías de olor los 35 vectores del vino y hay aproximadamente 10 categorías alcohol disolvente láctico ácido reducido oxidado floral frutal cítrico verde vegetal especia madera y empirio mático y aquí tenéis la clasificación completa de los 35 vectores por sus categorías aromáticas bueno lo dejan que es un poco un poco largo vale y ahora que tenemos los vectores vamos a ver vamos a ver qué hacen cómo interaccionan entre ellos entonces vamos hemos definido hemos identificado cuatro tipos de interacciones las cooperativas las competitivas las destructivas y las creativas vamos a comentarlas brevemente estas son las que determinan en realidad cuál es el olor percibido cuando coexisten varios vectores en la mezcla ¿verdad? las cooperativas veremos que son responsables de que cuando no hay aromas intensos los aromas flojos débiles se asocien para producir un aroma más fuerte las competitivas nos van a mostrar qué es lo que ocurre cuando coexisten dos vectores de intensidad de aroma parecida las destructivas nos ayudan a definir lo que son los defectos porque son supresiones aromáticas y las creativas son las que producen nuevos objetos de olor ¿vale? bueno interacciones cooperativas cooperativas mirar por ejemplo las notas florales de los vinos blancos neutros entonces notas florales tenemos en un extremo las notas florales del moscatel que están formadas por cantidades altas del inalol y geraniol con notas a jazmín moscatel luego hay otros vinos donde hay cantidades más pequeñas de estas y ya la nota que se percibe es flor de azar luego si todavía hay cantidades más pequeñas de los terpenos ya hacen falta otras moléculas como los cinamatos y el fenil acetato de etilo que también tienen notas florales para producir una flor una nota más vaga a flor blanca y todavía en vinos en vinos neutros donde hace falta la intervención de las vainillas y las gamalactonas para conseguir una nota que es a duras penas dulzón floral y que tenemos es característica de muchos vinos blancos neutros como los macabeo por ejemplo o la garnacha blanca puede ser en algunos casos bueno estas notas estas interacciones cooperativas parece que se encuentran siempre cuando hay odorantes de más o menos el mismo tipo que comparten alguna característica y ninguno de ellos se encuentra en niveles olfativamente muy altos fijaos que desde el punto de vista de la olfatometría aquí no nos sirve la olfatometría porque no hay ningún aroma importante es de nuevo la mezcla de seis o siete aromas de segunda fila la que causa esa percepción aromática entonces por ejemplo con los aromas verdes los verdes de los vinos que son muy complicados de interpretar nunca hemos encontrado o bueno hemos encontrado alguna molécula verde pero que explicaba un vino luego en otros muchos vinos pues no hemos encontrado bueno vamos con las competitivas que en realidad bueno aquí tenemos un caso que estudiamos hace años en donde lo que hemos hecho es añadir a dos tipos de vino con más o menos características florales uno con muy poquitas características florales otro con unas características altas le hemos añadido un compuesto el acetato de mercatoexilo que tiene olor a fruta tropical bueno fijaos que conforme vamos añadiendo el acetato de mercatoexilo crece la intensidad a fruta tropical bien pero fijaos que independientemente de en qué medio estemos concomitantemente a la adición decrece la intensidad de las notas florales ¿vale? a ver esto en realidad no es una interacción ¿qué es esto? esto es el caso que hemos visto antes no podemos percibir dos cosas como una cosa como frutal y floral al mismo tiempo es una percepción inestable ¿vale? como están en concentraciones o en niveles de intensidad muy parecidas unas veces identificamos la nota floral otras veces la intensidad la nota la identificamos como frutal es como las caras aquellas dobles que veíamos la joven y la vieja ¿vale? y es un juego de probabilidades bueno las interacciones destructivas las interacciones destructivas mirar algo parecido de nuevo tenemos aquí dos modelos uno bastante neutro otro con una intensidad frutal más importante y esta vez lo que hemos añadido es ácido acético mirar a diferencia clara del caso anterior a pesar de añadir estamos añadiendo sólo 400 partes por millón ¿vale? no hay aumento significativo de la intensidad ácido acético no lo hay ¿vale? hay un pequeño aumento pero no es significativo sin embargo hay una disminución significativa muy importante de la intensidad frutal ¿qué está haciendo este aroma? no lo estamos percibiendo pero está impidiendo que percibamos otros ¿vale? entonces uno de los olores sin llegar a percibirse porque está a menor intensidad provoca una supresión del otro ¿vale? y a este efecto aparece bueno pues cuando el supresor tiene características quemoestésicas negativas quemoestésicas quiere decir que tiene algo de tacto por ejemplo el ácido acético que quema un poquito ¿verdad? o el alcohol isoamílico que también es agresivo a veces también ocurre cuando el supresor es un aroma incongruente no esperado y finalmente cuando el supresor es un defecto con el TCA pasa exactamente lo mismo y con los etilfenoles pasa exactamente lo mismo bueno y finalmente vamos a bueno a interacciones destructivas pues hay cantidad de compuestos incluyendo los alcoholes superiores el acético los etilfenoles los vinilfenoles el TCA la optentresona los aldeos de oxidación que pueden actuar como supresor ores aromáticos bueno y vamos por último a las interacciones creativas de las interacciones creativas hemos visto dos modalidades una en donde hay una potenciación y otra en donde aparecen nuevos olores entonces en la potenciación lo que observamos es que un aroma de baja intensidad lo que provoca es un aumento muy potente de la intensidad del aroma y un cambio a veces en la calidad en la cualidad y en la creatividad de nuevos olores apareció un olor totalmente distinto entonces fijaos este es otro ejemplo que también lo encontramos en el año 2004 era cuando estábamos intentando reproducir el aroma de los vinos neutros y esto era era horrible o sea mira que mezclamos y mezclamos y lo que teníamos era una mezcla aburrida eso bueno pues olía al dulzón desvaído sintético y real y de repente de repente le añadimos una parte por trillón de 4-metil 4-mercaptopentanona bueno el efecto el efecto fue impresionante o sea esa parte por trillón de repente convirtió esa mezcla en un vino una mezcla aburrida y sosa en un vino claramente frutal con mucha intensidad ¿qué le añadía? pensamos pues ese carácter fresco verde que le faltaba y que era esencial para que nuestro cerebro identificara eso con frutas porque las frutas son frescas ¿vale? y los aromas o sea no hay fruta en el mundo no hay fruta en el mundo que no combine un aroma de éster frutal con un aroma de algo verde o algo ácido van juntas siempre o sea en la manzana tenemos hexanoato de tiro y 2-metilbutilato pero tenemos ácido xanoico ¿vale? y podemos tener cistres hexenol que huele a verde ¿vale? bueno bueno y criando nuevos sabores vamos a ver nuevos olores ¿qué pensáis que puede ocurrir si mezclamos el olor un olor de flores con un olor de plátano? aparece un olor de pera ¿vale? la pera en particular la pera Williams que a veces la podemos percibir en algunos vinos y sobre todo vinos hechos con nosacaromices que tienen niveles de ambos acetatos muy altos aparecen estos estos aromas ¿qué pasa cuando juntamos? bueno esta ya la conocéis esta la habéis visto antes este era nuestro científico es el que produce la piña esta otra no a ver le ponemos los cinamatos que es un olor de manzana un olor de caramelo y un olor de flor blanca y aparece palote de fresa los rosados de garnacha típicamente huelen a esto más cosas pues si ponemos la fruta la beta damastenona que huele a ciruela y el metional pues aparece la pasa si tenemos el frutal y ponemos el pomelo el acetato no fruta de la pasión aparece el arándalo ¿vale? la fruta negra y si ponemos el frutal la beta damastenona otro mercapto polifuncional la 4-mitil 4-mercapto pentanona aparece la mora negra ¿vale? son los aromas más valorados entonces fijaos esto bueno resulta que con muy poquitas componentes resulta que se está determinando el carácter general del aroma que tiene un vino y podemos pasar o podemos identificar una escala de verde fresco maduro compotado sobre maduro oxidado y en esta escala prácticamente no se tienen que mover más que tres grupos de componentes ¿vale? los mercaptanos polifuncionales que son responsables de esas notas verdes y frescas la beta damascenona que es responsable de la fruta madura en su ausencia veremos cosas verdes y en su exceso podemos llegar a ver cosas y el metional que es el que nos conduce a la percepción de las frutas maduras y sobremaduras bueno en conclusión pues ya veis que hay unos compuestos volátiles de fermentación que son los vinosos que tienen hacen un buffer fundamentalmente debido por los efectos de supresión de cuatro de sus elementos que todos los aromas del vino son debidos a 77 moléculas aromáticas agrupadas en 35 vectores a su vez clasificables en 10 categorías de olor de los cuales 27 pueden llegar a ser impacto 17 de ellos unicomponente y 4 son solo miméticos y esos 35 vectores pueden además interaccionar de manera cooperativa o creativa para dar lugar a nuevos conceptos aromáticos y luego recordar que las moléculas aromáticas negativas fundamentalmente lo son porque ejercen fuertes efectos de supresión ¿cómo vamos? ¿sigo dos minutos? bueno a ver esto ya es solamente para volvemos aquí a nuestra lista y ahora lo que quiero mostraros es ver a ver si mostrar aquí el efecto de la levadura prácticamente se quedaría en todos ¿vale? pero voy a mostrar cuál es el efecto de la variedad de la uva voy a quitar los que tienen muy poquito efecto y resulta que como veis desaparecen bastante pocos o sea la variedad de uva tiene un peso impresionante en la definición de las notas aromáticas estas las vamos a intentar clasificar en función de cómo están en la uva y de qué relación guardan con el vino entonces vamos a encontrar unos que se acumulan en la uva en forma libre no tienen precursores luego dentro de los precursores simplificando mucho vamos a diferenciar los que tienen precursores fácilmente liberables y los que se acumulan como precursores de liberación lenta y sólo los veremos en los vinos muy criados y los que se acumulan en la uva como precursor de liberación mediada por la levadura y otros que en realidad son varietales inducidos por el perfil aminoacídico entonces estos son los únicos dos que se acumulan en la uva de forma libre las metoxipiracinas y la rotundona hasta donde sabemos hoy estos siete de aquí son aromas que se acumulan en la uva como precursor fácilmente liberable algunos más y otros menos estos son los que se acumulan como precursores de liberación lenta y aquí hay algunos aromas de mucho valor y mucha implicación en la calidad de los vinos sobre todo en los vinos obviamente criados estos son todos los vectores que son varietales o induce una percepción varietal y viene inducida por el perfil aminoacídico de la variedad y luego están finalmente los mercaptanos polifuncionales que se acumulan como precursores de liberación mediada aparentemente de manera exclusiva por la levadura bueno a ver estos son típicamente precursores que al romperse inmediatamente dan el aroma o una molécula que se convierte en su aroma muy rápidamente por tanto de estos vamos a tener el máximo casi en los vinos jóvenes en algunos casos y tal vez y a partir de algunos van a disminuir muy rápido y otros no estos por el contrario se conocen poquísimo prácticamente reconocer que la mayor parte de los estudios que se han hecho sobre el aroma varietal no han estudiado el aroma de larga crianza vale y entonces ahí nos encontramos con moléculas que la gente se piensa que no esto es para el Riesling el Tdn de queroseno narices el olor de Riesling el olor del queroseno determina a veces el olor de muchos vinos tintos vale particularmente de nuestras zonas porque es una molécula muy influenciada por la insolación y estos solamente se forman mucho tiempo después vale son precursores realmente la carambola de reacciones para que se formen es muy complicada estos son bueno requieren la rotura específica que no es espontánea pH ácido para lo cual se requiere la levadura y por tanto las concentraciones máximas van a estar inmediatamente después de la fermentación y estos son un caso especial que no vamos a hablar entonces fijaos como son estos de aquí tienen este tipo de cinéticas por ejemplo el inhalol y el geraniol son aromas que en el vino recién fermentado están en concentración máxima y prácticamente a partir de ahí van decreciendo si encima queremos emplear levaduras que hidrolicen más los precursores lo que vamos a hacer es acortar todavía esa durabilidad porque los precursores es lo único que hacen que todavía se mantengan un poquito más estables el caso de la beta damascenona es un poquito más lento y luego más estable pero es lo mismo y luego en estos casos fijaos las cinéticas son totalmente distintas en los vinos jóvenes de todas estas moléculas no hay nada y solo al cabo del tiempo realmente van apareciendo bueno y ya acabo fijaos si nos vamos a qué posibilidades de actuar microbiológicamente tenemos sobre estos componentes aquí toda porque estos compuestos son fermentativos vale de hecho incluso el perfil varietal ahora que se están introduciendo pues levaduras no sacaromices que tienen una estructura distinta se está rompiendo vale porque ya son capaces de producir específicamente pues acetatos de feniletilo de isoamilo independientemente de la composición de aminoácidos que tenga el mosto de partida aquí estos son la levadura es esencial también y en general las acaromices tienen una capacidad muy pobre para romper estos enlaces y liberar estos precursores hay muchas más variabilidad encerrada en otro tipo de levaduras vale y lo más interesante que hemos descubierto y que ya no me da tiempo a contaros es atención en estos estos aromas de evolución lenta resulta que las levaduras tienen mucho que decir o sea resulta que las levaduras pueden hemos encontrado algunas que son capaces de eliminar casi totalmente el TDN de manera que no se produce y bueno y hay son estudios que están realmente pues solamente empezando bueno ya sí que acabo de estos 35 vectores aromáticos 25 tienen una fuerte dependencia varietal 6 de manera indirecta 3 requieren estrictamente el concurso de la levadura y hay 14 que podemos llamar varietales puros que de los cuales 2 no tienen precursores aromáticos están en la uva tal cual 7 tienen precursores vamos a decir normales de liberación normal y 5 con precursores de hidrólisis lenta y al menos 14 de estos vectores varietales por supuesto los otros por supuesto al menos 14 pueden ser fuertemente modulados mediante actuaciones microbiológicas y ahora ya pues sí que acabo pues agradeciendo desde luego a todo el LAE de Zaragoza y a todas las instituciones que nos han financiado durante todos estos años y muchas gracias por vuestra atención bueno si alguien quiere hacer una pregunta pues dime yo tengo una duda durante la exposición cuando estabas explicando lo de los vectores de aroma que cogías uno de la misma familia y demostrasteis que podíais ir quitando y lo que es el olfativo se mantenía si pero has dicho que para quitar había que meter más que dejabas eso como lo sabíais o sea o lo habéis estirado antes o no no eso a ver es que nosotros lo que lo que sí que tenemos a ver en el mundo del aroma lo importante no es la concentración lo importante es la intensidad o sea la interacción entre olores depende de la intensidad o sea el parámetro importante es la intensidad el valor de aroma olvidaos de eso entonces nosotros lo que veíamos es que si tú mezclas 14 aromas muy parecidos tienes esta intensidad vale muy bien y si para tener una intensidad igual con solo un aroma para tener una intensidad tienes que poner una cantidad de aroma que si la divides por el umbral te das cuenta que es una concentración bestial o sea si todas estas moléculas tuvieran el mismo el mismo valor umbral que no lo tienen muy distinto suponte que estás en una empresa de aromatización pues si quieres hacer un aroma en base a una molécula única tendrías que irte a 10 veces más de concentración que si haces la misma formulación aromática empleando 10 moléculas vale o sea la masa total que tendrías que emplear sería 10 veces más grande entonces eso es curioso eso dice a nivel a mí me vamos ya me quema no poder responder estas cuestiones porque está diciendo algo a nivel de receptores o sea te está diciendo obviamente las moléculas pequeñas activan otros receptores y el cerebro sin embargo le está dando más intensidad a la misma a la misma y eso si esto se pudiera extrapolar a otros sistemas pues podría ser muy importante incluso desde el punto de vista farmacológico esto podría porque al fin y al cabo las interacciones aroma receptor son interacciones exactamente igual a las de fármaco sitio activo eso quiere decir que un fármaco compuesto por 10 si se pudiera trasladar que un fármaco compuesto por 10 moléculas activas podría requerir mucha menos concentración comparativa que un fármaco con única una única molécula activa ¿vale? ¿pero entonces cómo se valora esa intensidad? ¿es algo con un panel? a ver un panel claro porque la intensidad la intensidad es un fenómeno perceptual entonces lo que es importante es si tú reemplazas en una mezcla algo por algo tiene que ser de la misma intensidad si lo reemplazas por algo de otra intensidad va a haber un efecto porque has quitado intensidad entonces lo que queremos es decir no, no esta es la pata esta es la intensidad frutal que tenemos vamos a poner una intensidad frutal que sea la misma de naturaleza distinta pero que sea la misma y quitas cambias una pata y la pones por otra y dices no hay cambio al menos a los niveles que hemos estudiado yo con respecto a lo mismo pero hay cambio cualitativo en la calidad el aroma es diferente el aroma es ligeramente diferente pero no son a ver el aroma de los ésteres no es fácil no es fácil porque primero porque huelen los ésteres y dices si mira que bien que frutal pero lo que te decía son olores de fruta irreales porque no son las frutas reales entonces en realidad los propios los propios vectores sí que son distintos pero no es fácil no es tampoco tan fácil pero a ver esto viene a cuenta porque han estado martirizándonos desde algunos algunos grupos de investigación que han estado llamando la atención a lo largo de años acerca de lo importante que es esta molécula que está en sus niveles subumbral y que tiene un efecto a ver no exageremos o sea es verdad que ni moléculas a nivel subumbral como habéis visto tienen un efecto en la intensidad pero el cerebro no es tonto el cerebro tiene que simplificar tiene que simplificar es la única manera de poder trabajar con toda esa complejidad entonces si tiene 14 cosas que huele parecido al final ¿qué se queda? con la que tiene el olor más intenso que es la dominante y al final la que queda la que sustituye a los 14 es la que de partida estaba ya a una intensidad más más grande que las otras entonces porque ha habido discusiones a mí me preguntan mucho oye y los enantiómeros ¿no tienes en cuenta que si este es R y este es S? digo a ver estamos en la misma sí claro que hay que tenerlo en cuenta pero es que estamos hablando de mezclas y cuando hablas de mezclas los efectos individuales se diluyen no queda más remedio y aquí hay un proceso de integración entonces esos efectos son para mí secundarios y eso es lo que lo interesante que demuestra esto y contradice muchas afirmaciones que se han publicado a lo largo de los años diciendo pues este elemento este frutal es esencial para el carácter a fruta negra pues no es esencial para el carácter a fruta negra ¿vale? ya está para el carácter a fruta negra es esencial pues como hemos visto un poquito de mercaptopentanona que le da eso eso sí que es esencial yo tengo algo en mi casa a ver hace ya en dos décadas introdujo lo que era lo que es el concepto de madurez de la UMA además de lo que era el arco probable y la acidez introdujo el concepto de madurez fenólica ¿vale? donde se analiza una serie de parámetros a veces no a veces no bien porque no entendemos todavía cómo eso podemos trasladarlo a lo que puede ser sensorialmente con la implicación sensorial en los víctimas y el concepto de madurez aromática es decir esto es algo por lo que has puesto en esta última parte por supuesto relacionado con el anterior eso es importante para introducirlo en la definición de calidad de la uva claro pero fíjate el problema el problema que hemos tenido hasta el momento es que todos los estudios que hemos hecho hasta la fecha de aromas de la uva no hemos conseguido estudiar bien todas estas familias o sea es que las herramientas que hemos manejado no funcionaban bien no estábamos el tiempo suficiente vale entonces eso forma parte del proyecto en el que estamos ahora y solamente ahora o sea resulta que es lo que hacíamos lo que hacíamos era sacar la fracción de precursores los glicósidos vale los sacas y los sacas y resulta que si los quieres hidrolizar enzimáticamente coño pues resulta que los enzimas te quitan el azúcar y te dejan la molécula que hay pero la molécula que hay en muchos casos no es el aroma entonces por ejemplo la beta damastenona viene de precursores pero no hay beta damastenona unida a un azúcar vale hay una vamos una auténtica ensalada de trozos de carotenoides unidos a azúcar muchos de los cuales en el proceso del envejecimiento pues van rompiéndose y dando la beta damastenona y lo mismo ocurre con el TDN y lo mismo ocurre bueno el DMS es distinto entonces ¿qué es lo que ocurre? lo que ocurre es que las herramientas que hemos empleado no eran las apropiadas no eran las apropiadas porque si rompes por hidrólisis enzimática no ves los aromas de verdad si rompes por hidrólisis ácida que es lo que parece que hace en el vino generalmente las condiciones que empleábamos eran tan agresivas que nos cargábamos un grupo muy importante de aromas y solamente cuando hemos empezado a emplear condiciones más suaves una protección absoluta de oxígeno y presencia de antioxidantes es cuando de repente de repente nos hemos encontrado y ahí va estamos sacando unas esencias de uva que huelen como nunca habíamos olido algo que había salido de la uva entonces espero que podamos hablar de eso en breve porque no no lo hemos no teníamos las herramientas muchas gracias por su presentación quería ir con más el tema por cuál es el potencial redox en quizá la liberación de los confuerzos de liberación de la luz lenta o en la misma mezcla de confuerzos si se estudia un poco un peso a ver hemos estudiado indirectamente o sea el potencial redox tiene más importancia sobre todo para un equilibrio esencial que es el de los aromas de reducción eso he hablado en otra ocasión y aquí pero está todo relacionado ¿vale? porque si estás en potenciales de reducción negativos pues no va a haber oxígeno te va a perdurar el sulfuroso y eso quiere decir que el sulfuroso pues va a estar tapando por ejemplo pues los aldeídos metional y fenilacetaldehido y no los va a saber mientras que si te mueves a potenciales regos positivos ese sulfuroso va a desaparecer enseguida y te van a aparecer si los tienes estos componentes y luego de manera indirecta sabemos por ejemplo tanto el TDN como los fenoles y las vainillas están muy influidos por procesos oxidativos o sea entonces la química de los precursores de eso eso es complicadísimo ¿vale? es complicadísima pero sí que sabemos que en el momento en que entra oxígeno puedes tener niveles mayores de estos precursores de estos aromas que si no lo tienes pero estamos muy lejos todavía de comprender cómo 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 evoluciona cómo puede evolucionar todo qué triste es decir eso bueno no estamos tan lejos hemos recorrido mucho y hemos comprendido unas cuantas cosas pero todavía quedan pues bastantes ¿no? una pregunta bueno yo soy también de Zaragoza he venido del propio escucharte soy sumiller creo que aquí es un foro más evidentemente técnico entonces yo yo soy la que está entre los que elaboran el vino y los que consumen el vino entonces me resulta difícil hacerle entender a las personas normales los aromas del vino de hecho todavía te preguntan si les echan a los vinos cosas entonces yo tengo que entender cómo se producen los aromas para luego explicarlo y después de esto yo te pregunto ¿cuánto hay en un vino de proceso espontáneo y cuánto hay de manipulación de los que te quieres elaborar a los vinos pero no lo conoces si me entiendes la razón si perfectamente pero vamos a ver la respuesta te la voy a dar mira la elaboración la mejor elaboración para un vino de alta calidad es aquella que consigue que los aromas de la variedad se expresen ¿vale? y esto todos estos son aromas de la variedad todos estos todos estos solo vamos vienen de la uva o de la acción de la levadura específica sobre la impronta que esa uva le ha marcado entonces esto viene esto solo lo puedes tener esto solo lo puedes tener esta nota trufa o estas notas a especie o estas notas a menta solo las puedes tener si estaban en la uva solo solo entonces claro luego está la tecnología si a ver con uvas no muy buenas pues puedes hacer ahora muchas cosas claro pues tenemos tecnología y la microbiología pues puede ayudar a producir vinos pues más ricos en aromas nunca de estos porque estos vienen de la uva pero sí en otros aromas más fermentativos que oye pueden estar muy expresivos y pueden ser muy agradables entonces ¿cuánto hay? pues a ver yo diría que en los grandes vinos digamos que el papel de la tecnología es mínimo o sea se va a dedicar van buscando justamente expresar lo que hay ahí claro la tecnología tiene que garantizar que todas estas maravillas que tienes encerradas el vino aguanta suficiente para que se manifiesten si el vino cae antes pues por ejemplo porque hay una caída de color y hay pues obviamente no vas a llegar a ese punto y tienes que llegar a ese punto ha dicho que el alcohol y el acético son destructivos entonces un mismo vino que tuviese el mismo buffer aromático si pasase de 13 grados de alcohol a 15 y de 0,15 a 0,50 sería menos frutal por ejemplo si pasa de 13 grados a 15 si, si, si será menos frutal pero mucho significado si, si, si si, si si, no si, si también también o sea es así o sea eso es lo que es que además eso es una constante que llevamos viendo los primeros modelos de calidad del vino y los hicimos en el año 2002 y desde entonces todo, todos, todos los modelos han confirmado la misma estructura o sea la intensidad de las notas positivas y en general la percepción de la calidad depende de manera masiva de la no presencia de moléculas vamos a decir desagradables eso no percibiéndose como defectos o sea dices ¿cómo es posible? tenemos unos vinos que nadie dice que huelan a cuero vale muy bien analizas todos los vinos y haces un modelo y dices mira la percepción de fruta pues hombre si depende de los estrés frutales perfecto y de repente aparece negativo el 4-tilfenol pero si el 4-tilfenol en estos vinos está en concentraciones normales bueno pues si el que tiene el 4-tilfenol en 200 ppb que no es una concentración alarmante pues algo tiene que estar haciendo porque el que lo tiene en 20 es más frutal para el mismo nivel de fruta o sea y eso se ha repetido vamos continuamente en el caso de los vinos tintos las que escriben los aromas variatales ¿cómo le influye la maceración? prefiero por ejemplo en la maceración post-reventativa ¿puede existir más de una hidrelación de aromas tipo vainilla penoles o no hay ninguna de la maceración? no si que tiene que haber relación te tengo a ver la hay porque la diferencia entre los vinos de un rosado o sea los aromas que puede desarrollar un rosado y los aromas que puede desarrollar un tinto están ligados debido justamente a eso entonces además muchas de estas moléculas estos fenoles y estas vainillas puede y sí estos de aquí estos están ligados a precursores que yo pienso que son de los que cuesta extraer ¿vale? entonces son precursores son probablemente glicósidos de polifenoles y que les cuesta realmente extraer y luego les cuesta manifestarse ¿verdad? ¿no? ¿no? Muchas gracias.